Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy coloridas Muy coloridas Sí, seguimos en las pantallas de Grupo Cero Televisión Ustedes saben, esta televisión realizada por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero Y este es un espacio donde se conversa Donde se debate Aunque no sabemos de qué vamos a hablar hoy A ver ¿Dónde se debate? ¿Dónde nos va a llevar? Qué palabra más particular, ¿no? Se debate, se debate Parece que uno que está en el agua Que me debato para salir y no Hundirme Debatirse, ¿no? Además Debatir es un tema controvertido, ¿no? Algo que Implique mucho, ¿no? Podemos hacer dos bandos El bando que defiende una postura y el bando que defiende otra Y hacemos Como hacen los programas de televisión, ¿no? Que acuerdan quién tiene que estar a favor y quién tiene que estar a favor Porque esta cuestión de derecha y izquierda, de arriba y abajo Ya pasó de moda Hay que hacer otro tipo de De... ¿Cómo decían? De debates ¿No? Dos fuerzas que se opongan Si no, a lo mejor Dos fuerzas que se unan Que se conjuguen Dos fuerzas Otro, ningún invento Hace falta un invento El gana-gana ¿Eh? El gana-gana Se llama Que los dos ganan Que se ponen de acuerdo Para Producir cosas buenas Para todos ¿No? Sí O que sean tres En vez de arriba y abajo Que sea una diagonal Por ejemplo Ya no te digo si son cinco Seis Como nosotras Bueno Claro Entonces yo diferenciaría, por ejemplo Debate de dialéctica, ¿no? Porque la dialéctica es más como de la moda y el esclavo Es como la contraposición de dos ideas Y debate es poder Aunarse para hacer un proyecto ¿Puede pensarse así? Sí Y conversación, ¿no? Más que debate es una conversación Porque puede haber muchos puntos de vista diferentes Y tampoco tiene por qué ser ¿No? Que dentro de un grupo va a haber Diferentes formas de pensar Y de opinar Y eso enriquece Lo que se pueda producir, ¿no? De esa conversación Claro Y además Sin tener en cuenta tanto la ideología Porque es nefasto Las controversias políticas en este momento Son terribles Es que parece que hubiera solamente dos ideologías No, ahora solo puede ser de lo que diga Estados Unidos Eso, una La madre Una Una Claro Lo demás está prohibido Qué barbaridad, ¿no? Qué buen micro tienes, Elena Tienes muy buen micro Ya te has liberado de tus enganches ahí de cuello Y ahora mira cómo se le escucha Muy bien Mira, hay que dar la pista para Virginia Os voy a pasar el dato ¿Está? Claro Que ahora visteis lo de Esto de Estados Unidos, ¿no? Que aprobaron Una Una ¿Cómo es? Una acusación al socialismo Y votaron los Los demócratas también a favor de eso Qué barbaridad, ¿no? Y justo cuando aparece como un globo Que dicen Que vamos a ver Justo cuando ha aparecido lo del tema del globo Un globo que ha aparecido Que están culpando que hay espionaje chino Sí ¿Te lo tiraron el globo? ¿Lo han derrumbado? ¿Lo han derrumbado? Sí Es súper curioso porque Uno ve películas de hace 50, 60, 70 años Y ya estaba ese cine norteamericano Con ese fantasma Con esa lucha del lobo comunista Con esa lucha ideológica Y han pasado Casi ha pasado un siglo Y siguen en las mismas Es decir, no ha habido ninguna evolución El enemigo El enemigo sigue siendo el mismo El enemigo creado Fantaseado Sigue siendo el mismo Y no solo ya Que pasa en Estados Unidos Sino que han extendido Esa manera de pensar Como tú decías Clemos El día pasado La vecina De aquí del edificio Hablando de los gobiernos Socialistas o comunistas ¿Cuándo ha conocido Un gobierno socialista o comunista? No, de la dictadura De una dictadura comunista ¿Pero y cuándo la ha conocido? ¿Dónde? No, no, no Sin embargo Yo conozco muchas dictaduras Del tipo de Estados Unidos Que se hacen pasar por democracias Y eliminan Con malas artes Al contrario Tú has nacido en una dictadura Más o menos Soy muy joven Pero era bueno Franco era bueno Hizo pantanos Hizo pantanos Eso sí que era una dictadura Era muy bueno ¿Te mandaron a un colegio de monjas? No Yo fui a un colegio público Institutos públicos Soy casi pública Bueno Una mujer pública Adelante Una mujer pública Sí es cierto Que cuando llegué a la universidad Y tomé contacto Con otras personas Me di cuenta De lo que era Para otros Formar parte De colegios de pago Es decir Que era otro mundo Había como otra camaradería Y otra clase social Que yo no había conocido Y claro Hay un Bueno Y cuando llegas a Madrid Y ves también Cómo se mueven las cosas Es cierto Que hay un proteccionismo Y que el poder Se reparte Entre ciertas clases Y las clases populares No tienen nada fácil Llegar a ciertos lugares Para nada Uno se va dando cuenta De las cosas Y de que no es fácil Cambiarlas Porque te llaman terrorista Claro Le vas a quitar a ellos De su trono Es un terror Eres comunista Le vas a quitar su casa Para dárselo a un pobre Bueno Pero acuérdense Que estamos en la caída Del imperio Entonces Digo Porque es cada vez más Ese Querer Alcanzar el poder Es cada vez más Catastrófico Y de perverso Corrupto Que ya todo el mundo Lo sabe Que lo acepta así ¿No? Pero que pensaba Que eran las últimas Coletazos del Gaiman ¿No? De antes de morir Pero puede Puede durar mucho tiempo Todavía Puede durar mucho ¿Cuántos años? La caída Del imperio Olga Olga Te tienes que imponer La voz Olga Saca pecho Digo Que con esta movida Está subiendo otra vez La economía estadounidense Que es Es un plan De Estados Unidos Incluso para desestabilizar El euro También Virginia Creo que ese micrófono No está activado ¿Está activado? Sí No se nota la diferencia Cuando estáis lejos O cerca Es muy raro ¿No? Que cayó Que cayó el imperio De Roma Digo Que caen Los imperios Ahora ¿Cuántos siglos Va a llevar? No se sabe No, no Siglos Ni hablar ¿No? Siglos ¿No? ¿Qué dices? Para nada América América del Norte Cae antes De fin de De fin de De siglo Seguro Segurísimo No va a poder Mantenerse Ojalá No va a poder Mantenerse Con esa política De destruir Y de drogar A su población Porque regalan drogas Para que la gente Se enferme Es una política Nefasta Nefasta Hola, hola ¿Se oye ahora mejor? Quita el micro No, no No lo apagues Digo Aléjalo Ah ¿Ves? Y si lo alejas Se te escucha igual Es que es raro Habrá que cambiar De micro ¿Ves? Eso La semana próxima Tendrás uno nuevo Bravo Así se habla Bueno Vamos a intentar salir Volver a desconectar A ver No Estamos en directo Aunque no nos parece No porque se notizarían Nuestros teleespectadores Con tanto Entrar y salir Y luego nos dicen Que provocamos Una subida de la natalidad Son términos muy sugerentes Esos, ¿no? Es que nos achacan A las mujeres Del grupo cero Y amenaza Que somos provocadores Que provocamos felicidad Que provocamos amor Que Salud Que transmitimos cosas buenas A la gente Y eso está prohibido Sí Claro Porque Está prohibido Y nos dieran acceso A otros A otros medios No a otros medios Sino Más difusión A nuestro medio A nuestra televisión española Grupo cero ¿No? Que nos permitieran llegar Porque tampoco pedimos Que nos den un platón Ni los medios de comunicación Que esos están todos comprados Si no El otro día El otro día Escuché un tipo Que decía No cualquiera ¿No? Un tipo documentado Informado Y todo Dice que La información Que recibimos Es A cien por cien Mentira A cien por cien Decía Dice No es que te digo Hay cinco por ciento Que tú puedes ir A averiguar No sé qué No Cien por cien Mentira Pero eso es delirante ya Es un delirio Inventan otra realidad Es como la cuestión Del delirio Ah, claro Inventan otra realidad Que no es la realidad Objetiva Entonces eso es Pero a los locos Les va mal, ¿no? Están psicotizando Entonces Están psicotizando A la población Ten en cuenta O transmiten Lo que da Morbo Porque el otro día Vi una película Que hablaba un poco De eso, ¿no? De cómo buscaban Las noticias Como una persona Se hizo como Independiente Periodísticamente Y lo que buscaba Era justo Con las radios De la policía Buscaba Cuando había un accidente Y grababa A las personas Que estaban ahí Medio falleciendo Diciendo que Eso era lo que vendía Eso era lo que vendía Las cadenas Y las cadenas Pues sobrevivían Porque las imágenes Visuales eran más agresivas Y decían Esto puede dañar La sensibilidad Y te ponían la imagen Y ahí esa persona Empezó a enriquecerse Gracias a eso Y empezó a hacer cosas Sucias Porque ya Llegó un momento En el que provocaba Ciertas cosas Para grabar Justo ese instante En el que Había un asesinato Había no sé qué Y claro También me recuerda Un poco a la gente Que en lugar de ayudarse A veces se ponen A grabar con el móvil Para transmitirlo Para transmitirlo Desde las redes sociales Entonces Yo supongo Que habrá estudios Que están realizando Investigadores Sobre la evolución De los medios De comunicación En la televisión En un plazo determinado De cómo se han modificado Los contenidos El trabajo periodístico Hace unos días Se celebraba El Día del Periodista Y había muchos periodistas Que denuncian Que no se les deja Hacer su trabajo Que no se deja Informar Sino que tienes Que obedecer Lo que dice tu jefe Si no te echan Entonces yo entiendo Que debe haber Investigaciones Que hablen de eso De esa modificación De los contenidos Informativos Simplemente Por ese manejo Económico Por esa manipulación De la audiencia A costa De la verdad A costa De jugar Con las tendencias De opinión Y bueno Debe haberlos Otra cosa Es que Se utilicen Esas informaciones En pos de la población Ya sabemos Que no está habiendo Una dirección De la gobernanza En pos de Bueno De la ciencia O de De la conveniencia Eso ya Hemos dicho Que no Que no es así Como que la política Va al margen De eso Como que no tuviera en cuenta La verdad Que tendría que ser Una política Integrada Con la ciencia Con la cultura Pero como más Integrada No como tener Un ministerio De ciencia Y cultura Sino Que se hiciera A partir De la ciencia Y la cultura Digo la política Tampoco A lo mejor La tiranía De la ciencia También llegaría A ser una dictadura De la ciencia No digo que no Pero No sé Pero esa es la educación De la población Educar de otra manera Sería ¿No? Porque Que no vas a ir Al laboratorio A estudiar ciencia Tiene que bajar Al pueblo Esa manera Tiene que bajar Al pueblo Es educación ¿No? ¿Cómo se educaría Al pueblo? Yo creo que De la educación Hay varios pequeños grupos No digo como el grupo cero Pero Iniciativas Que ponen en marcha Un nuevo sistema educativo En paralelo Que no está registrado Por el Estado Pero que intentan Digo que hay iniciativas Que no todo el mundo Está ahí diciendo Claro Pero ¿Qué ocurre? Que al respecto De la educación Tiene que estar homologada Porque si no ¿No? Es decir El gobierno Se ha hecho ¿No? Ha tomado la potestad Sobre la educación De los jóvenes Hasta determinada edad Y tiene que homologar Y muchas veces No homologa Esas alternativas Entonces Tienen que ser Los contenidos Que determina el Estado Y le digo Además Le digo Si son útiles o no Porque que se siga dando Religión en los colegios Como una materia educativa Que sí Que cada vez Intentan Tener todo el monopolio De absolutamente todo De todo De la medicina De todas las Pero que Igual En paralelo Hay iniciativas Iniciativas de gente Que fabrica su propia energía Para no depender De los movimientos Gente Hay comunas Donde organizan Con su propia moneda Dentro de la comuna No se puede No se puede No se puede Aquí no te dejan Recordemos Hace unos años El gobierno Del PP De Rajoy Que habían fomentado Anteriormente Que hubiera Que uno Instalara sus placas Solares Y había hasta Subvenciones Pero que no se Pero que se hace Sin avisar Al Estado No está diciendo Oye Que yo paso De vosotros No Que lo hace Punto Y hay mucha gente Que lo está haciendo Pero no digo En España En España Me parece que es un país Bastante Que debe haber Iniciativas Que debe haber Que debe haber Por ahí Por el País Vasco También por Andalucía Debe haber El alcalde de Marina Leda En Alemania En Francia En varios países europeos Debe haber Iniciativas Que se están Organizando Para no caer En esa trampa Ay Ojalá Alemania Mira Primero dijo Que no iba a mandar Tanques Y después La presión Le hizo cambiar De opinión Si pero eso Es el gobierno Claro Que ya sé Por eso Que no están De acuerdo El Zelensky Parece que puede Decir que Portugal iba a mandar Tanques Cuando el presidente De Portugal No había dicho Nada Y salió Esa noticia Ahí de los portugueses Que dice Pero como puede decir eso Si Portugal No ha dicho Todavía nada No ha respondido Y Portugal Se ha negado A mandar tanques Claro Después de eso Entonces Pero Digo que es como Pero yo no hablo De los gobiernos Eso también es La información Que nos llega Toda bélica Toda horrible Pero hay iniciativas Porque del mismo modo Que nosotros No sé De Qué público Tenemos Qué público Nos conoce Qué público Qué cantidad No lo sé Pero hay otra gente Que hace otras cosas Quizás No tan televisiva Como nosotros Pero Que hay gente Que tiene otras alternativas No No son todos Borregos Que creen En Estados Unidos No Hay mucha gente Que Mucha gente Más de lo que pensamos Sí De las redes sociales Telegram Hay grupos Que están transmitiendo Otro tipo de información Pero ahora mismo Por ejemplo Con el conflicto Estados Unidos Y Rusia Hay incluso Movimientos poderosos Está el general Baños Y toda esta gente Que están diciendo Que ya China Es la primera potencia mundial Que Y hablan siempre O sea Muestran la verdad De cómo es el conflicto Y la complejidad Del conflicto Es decir Que hay grupos de poder Pero que no salen tanto En la televisión Que piensan de otra manera Y que manifiestan Otra complejidad Del asunto Sí Pasa que está Como silenciado Todo eso A veces A veces lo sacan Pero Para una vez que sale eso Salen Cien veces Zelensky Hablando de Los niños Ucranianos Y llega a hablar de eso Porque lo que habla Es que tiene armas 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 Sí El otro día Me sale una noticia En Telegram Que en Telegram Sigo Telesur O sea Me sale una noticia De Telesur Está escrito Zelensky demite Y digo ¿Cómo? ¿Cómo? Zelensky demite Pero después me di cuenta Que era mi deseo Que no era Zelensky Perdón Hace unos días Hace unos días Un ministro Del gobierno De Zelensky Tuvo un accidente Con un helicóptero Yo llegaría a plantear Si fue un atentado Del propio gobierno Para liquidar A voces Que se oponían A la política De Zelensky Seguro Seguro Dijeron que Había sido Rusia Lo primero que dijeron Claro Claro Es que hacen lo mismo Siempre Es que son Digo que son Bastante básicos ¿No? Digo que el plan ¿No? El plan que han tenido Es bastante básico Se puede ver Por donde pasa Es como las películas Es como un argumento De películas Estos que ya hemos visto Mís veces Y ahora también Sacaron a un A un magnate De la corrupción Parece ser Ucraniano Que era Amigo de Zelensky Y que lo están Desmantelando No sé cómo Cómo habrán hecho eso Cómo sea posible Pero salió en televisión Una vez Yo lo he visto Ya no ha vuelto a salir Ajá Claro Una vez Una vez Que la escuelan Y luego ya No vuelven a salir Nunca más Y despidieron al periodista Además Es que encima Claro Bueno Nosotros no nos pueden Despedir Porque nadie Nos ha contratado Claro Así que Bueno Si es que dieron En la facultad De ciencias De la información Le dieron el premio A Ayuso Ajá Claro Fuera de alumna Honorífica O algo así No sé cómo Ilustre Ilustre Realmente es una comedia ¿No? Es una comedia total No, con razón Pusieron a un cómico De presidente De Ucrania ¿No? Es que es Claro Que es Una comedia De ignorantes La cena De los idiotas Sí Pues vivimos así Bueno Algunos viven así Otros No, no No, no Por eso Por eso Por eso Que Bueno Nos han pedido Estamos en estudio Nos han pedido Que desarrollemos Más programación Programas de humor Programas De educación sexual Telefilmes Telenovelas Bueno Estamos ahí Viendo cómo Organizamos a la plantilla Qué guay Qué guay Donde sacamos el dinero Para esas producciones Si ustedes quieren participar Para la financiación Porque claro El ser humano No vive del aire Y las cosas No se hacen del aire Así que si Ustedes quieren colaborar En esos proyectos Los podremos llevar a cabo Muy bien Qué guay Sí Telenovela Hoy vamos a hacer Una telenovela Si dicen que Virginia Tiene que ser la protagonista Se llame Charlotte No hay ideas vigorosas Sin una infraestructura poderosa Claro Es que hace gracia Porque a veces Nos lo recuerda Nos lo recuerda Olga Claro ¿Por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis esto? Pero ¿Quién se cree? Que somos tontas Que hacemos las cosas ahí Como si no Tuviéramos que trabajar Como si el dinero No fuera necesario Para realizar los proyectos Bueno Nosotros hacemos Lo que ustedes quieran Pero hay que subvencionar Sin dinero No se pueden hacer las cosas Ni siquiera nosotros Sí, claro Y que nosotras aceptamos Nosotras aceptamos Firmar un contrato Para si entra dinero Firmamos un contrato Y Si nosotros no nos vamos a ir De prostitución Con ese dinero Vamos a hacer Lo que hemos dicho Que vamos a hacer Pero tiene que haber ese dinero Tiene que haber financiadores Del aire No No jugamos con dinero De monopoli Mira, Virginia Toma Con esto te compras Una camarita Vete al Supermercado Del tablero Y te compras La cámara No Usamos cámaras de verdad Valen dinero Mecenas Que pueden ser Micromecenas Es decir Que cada uno Haga una aportación Hasta el grande Mejor macro Mecenas Que también Aceptamos El parco Sí Que estamos a su disposición Pero que tienen que colaborar Que esto es entre todos Recuerden el lema Del grupo cero Si somos más Podemos ser mejores Tú también puedes ser mejor Con nosotros Pero tienes que Poner tu granito de arena Bueno compañeras ¿Os parece bien Que con este mensaje Que dejemos que los espectadores Vayan a su alcancía A su banco Que empiecen a mover la pasta Que la tienen ahí Usada en las cosas En las que Estados Unidos Te ha enseñado a usarlas A ver si la usas En la cultura Un poquitín Bueno Les dejamos ahí procesar Y tal vez La próxima semana Tengamos ya ahí Bueno En la poesía Y el psicoanálisis Claro Así es En nuestro chiringuito Muy bien Pues compañeras Y queridos espectadores Seguimos la próxima semana En ellas Conversaciones Diversas Muy bien Hasta la próxima Chao chao Adiós 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 Adiós